Seis furlones o furlones, todas alineadas. Segunda válida para el 5 y 6. Disfrutan de la emoción de la gala hípica 2021. El juez espera el momento preciso. Piden taima. ¡Listos! Y allá van las participantes, largada sumamente pareja. De inmediato, Gran Bambina, y también viene por el dentro, Strength Donatella con el ejemplar Ventura a pelear por el primer lugar. Dominando ligeramente Strength Donatella, Ventura, tercera, un largo. La Nena por dentro se mueve, señorita Mirella, también está avanzando Belachao. Y en el sexto lugar está corriendo Gran Bambina a largo y medio. Después viene tratando de meterse el ejemplar que atira de Mayo. Del primero al séptimo, apenas hay tres largos. Los últimos lugares son para los ejemplares una Pertut y Turcota. Y se quedó Marsellesa en el último puesto. Abrieron en 22 segundos, 75 centésimas, 22-3. Está por dentro Ventura dominando, insiste la Nena y por el medio viene Strength Donatella. Mientras tanto en el cuarto a cinco largos está avanzando muy exigida Gran Bambina. Y también Catira de Mayo que busca la parte interior de la pista. Entran ya al derecho Strength Donatella dominando. Vuelve Ventura por la parte interior. Mientras tanto avanza por fuera Gran Bambina e insiste por la parte interior Catira de Mayo. En la mitad de la recta está ahora la Nena también metiéndose por el centro de la pista. La Nena se adelanta, abre con dos, tres largos. Gran Bambina ataca para el segundo lugar. Domina la Nena por cinco largos. Le gana la hija de 7C, la Nena número 4. Segunda Gran Bambina con una Pertutti. Cuarta Señorita Mirela. Quinta arriba Ventura. Después Catira de Mayo con el ejemplar Marselleza, Turcota, Strength Donatella. Y en el último puesto se quedó Belachiao.